Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que pudiéramos elaborar o definir alguna mecánica o elaborar algún convenio, resolvemos aquí. Se defina elaborar el convenio y cuando se cargan los recursos, pues írselos dando a los productos. Pero ir elaborando el convenio y la mecánica. Gracias. 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 Gracias.